Toditos estos son goles, de Jacob festejando. Yo tengo una trayectoria pegada al fútbol desde infantil, pero en secundaria pasé al Instituto Nacional Mejía, y ahí en el Instituto Nacional Mejía, del primer curso al tercero que fui seleccionado del colegio y pasé a la Argentina, mi trayectoria se transformó exclusivamente en quererle, en admirarle, en pensar que ese era mi destino. En el colegio Mejía, el entrenador, el gato Maldonado, que era jugador de la Argentina, actual Deportivo Quito, me colocó en la segunda categoría, ya en segundo curso. Sí, en el segundo curso pasé a tercer año, a tercer año, y ahí ya me llevó a la Argentina, pero tuvo que pedirle permiso a mi hermano Osvaldo, que estaba estudiando ingeniería en la universidad, y a mi papá, que tenía un negocio a 50 metros de la Plaza del Teatro. La propuesta, la propuesta de Barcelona, tanto en el pase como en el sueldo y en la prima, era un aspecto tal vez económico, era un aspecto económico, pero lamentablemente, lamentablemente, no me comunicó la directiva. Lo que pasa es que ellos habían aceptado por la prima que pagaban, devolvían la prima al Deportivo Quito. Viendo yo eso, lo que pasa hoy día con Messi, me duele, pero ya me compró, ya estoy en el equipo que en ese ha sido, es y será el equipo más popular del Barcelona. Fue eso, pero así mismo cumplí y regresé al Deportivo Quito.